¡Suscríbete! Creía que antes ibas a venir a bailar conmigo. ¿Cómo andamio? Yo es que temas lentos no bailo. ¡Qué pena! Porque me flipan. Bueno, a veces sí los bailo. ¿Qué te pasa tan borracho? Estás en nuestro... ¡Ya me gusta la policía! ¡Hace falta llamar a nadie! Paco, ¿puedes aguantar aquí un momento tú solo? ¡No! ¡Perfecto! ¡Fer, David, conmigo! ¡Pero que he dicho que no! Amigo, yo soy la policía. Voy a pasármelo bien. ¡Ladio! Voy a pasármelo bien. Voy a pasármelo. Cuando el amor llega, no se puede controlar. Es un sentimiento súper fuerte. ¡David! ¡Paquito! ¡Sapito! 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 El amor es una mierda. No. El amor es lo más bonito que hay. ¿A que sí, Fer? Claro. El amor es lo más bonito. Gracias por ver el video.